¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Muy bien, Lalito! ¡Qué buen equipo! ¡Muy más chica para que... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sé que te iba a pegar! ¡Quítate! 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 Ahí está, ahí está, ahí está Tírale, tírale, tírale Tírale, eso Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, Marcia Tírale, tírale, suéltasela Porque te puede patear también ¿Qué, de quién es? Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, palomita Ah, se llama carne, vamos carne Es la palomita Paloma Ya sabemos que es tuya ¿Qué, de quién es? Ahí está Te faltó cuerda ¿Qué, de quién es? ¿Qué, de quién es? ¿Qué, de quién es? ¿Qué, de quién es? Cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra, cierra, cierra.